Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que pase, lo estudie, lo sabe. Él es el médico, ese médico divino, que cura y que sabe. ¡Qué grande es el Señor! Bendito seas. Áblas tus manitos, llenas tus ojos, y oréga al Señor cuando toda la fe está en tu camino. Lo has dicho, Señor, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy. Aquí está, Señor Jesús, en este té. Gracias, Señor Jesús. Tenemos hablado por la sanación interior. Y ahora, Jesús, yo te quiero pedir por la sanación física, cuéntale a Jesús suerte de la vida. Áblale al Señor. Tengo con toda la confianza, Jesús, que esta es de mi enfermedad. También es que vengo a orar por el enfermo. Dile al Señor que vengo a orar por este amigo, por esta amiga, por este vecino, por esta vecina. Vengo a orar por mi esposo, por mi esposo, por este hijo. Oramos por los enfermos, que están en las clínicas, en los hospitales, con los enfermos terminales. Todos ellos elevados por nuestra voz. Dios, Señor Jesús, yo te pido que pases en manos en la hora, sana a Jesús. Sana a Jesús nuestros cuerpos mismos. Pero pedimos que los cuerpos de la fe, vamos a que sana a Señor. Sana a esa enfermedad que me hace sufrir, que me hace perder el pie, que me hace gastar el dinero. En el relato de la ecologista, está esa parte. Doce años. Pero además, había gastado su dinero, su fortuna, y no encontraba la salida. Y ella dijo, con que toque la obra del mal. Querido. Y así lo hizo. Y fue sacando. Por el poder y la voz del Señor. Gracias Jesús. Hoy estás aquí, estás tocando a nuestros cuerpos enfermos. Sánanos, Señor. Dile al Señor que te está. Y dile con toda la fe, Señor, toca y sana a Jesús. Sana a Jesús esta enfermedad. Sana este dolor de cabeza. Sana este dolor en la estructura, Señor. Sana este dolor de espalda. Sana este dolor en las rodillas. Sana a Jesús estos problemas. Sana este dolor de circulación. Sana a Jesús. Sana a Jesús en tu corazón. Las venas, las arterias. Sana a Jesús los pulmones. Sana Señor Jesús. En este momento, Señor. Toca y sana a Jesús. Toda enfermedad conocida o desconocida. Toda enfermedad del cuerpo, del alma y de la mente. Sana Señor Jesús. Sana el cáncer, el cáncer de baja, el cáncer de próstata, el cáncer de gasto, sana Jesús, bendito eres Señor, tú puedes tocar y sanar, sana Señor Jesús, el páncreas, el hígado, sana Jesús, el colo, sana Jesús en este momento el intestino delgado, sana Señor Jesús. Dile al Señor que sane tus rodillas, que sane tus pies, la palma de los pies, diga al Señor sana Jesús, tú puedes tocar y sanar, sana la iglesia Señor, sana en este momento la diabetes, sana Señor Jesús el no poder dormir en tu soño, diga al Señor que te sane, diga Jesús no, sana Jesús, sana con tu poder, sana con tu fuerza, diga que te toque el Señor y recibe de Él la bendición, diga que el Señor te toque, bendito seas Jesús, bendito eres Señor, bendito seas Jesús, bendito eres 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 Bendito eres Señor, bendito seas Jesús, gloria y alabanzas para ti, bendito eres, deja que Jesús te está tocando, el Señor está haciendo la maravilla aquí en este templo, está tocando, está sanando. Ustedes estos días se van a dar cuenta que el Señor lo tocó, que el Señor lo sanó y ese dolor, esa enfermedad, el Señor la está tocando, la está sanando con su mano cruzada. Bendito seas Jesús, bendito seas Señor, colócate de pie en este momento, colócate de pie en este momento.